muy buenas noches bienvenidos al canal y ya he tenido que grabar por segunda vez esta entrada porque no lo había dado al micro pero bueno bienvenidos al canal dice el dicho no no es de hombre prudente nadar contra corriente porque lo digo porque procuréis procuréis tener clara cuál es la dirección del mercado en cada momento y no os la juguéis a contra corriente porque penséis que puede hacer cosas que creéis que debe de hacer el mercado hace lo que hace el mercado no lo que nosotros queremos ni aunque le animemos ni aunque estemos viendo la gráfica y estamos venga bitcoin ánimo tira el mercado hace lo que tiene que hacer tomar vuestras mediciones en condiciones mirar soportes y resistencias nada nada un escape por ejemplo va a superar esos soportes resistencias líneas de tendencia eso no lo cambia nada entonces por mucho que yo tenga una señal que me diga esto dentro aquí si estoy en tierra de nadie si me dice que está en contra tendencia vale tener cuidado con esas cosas bien dicho esto os recuerdo que tenemos un pedazo de sorteo de una suscripción anual al skid hall bike en una suscripción de por vida al skid hall bike no una suscripción anual al skid de trading y scalping una suscripción de por vida al skid de trading y scalping en el caso de que ya lo hayáis comprado se os sumaría si lo hayáis comprado ya por un año pues se os sumaría otro año porque lo bueno que tiene 3d es el tema de las fechas cada sienta ganada y le mete la fecha y dice toma otro año a tomar por saco así que lo he hecho 6 porque además lo he hecho porque me parece que es genial lo hacen lo hacen precisamente lo de trading view lo de trading view cuando llega él black friday sabéis que hacer una oferta que es brutal que no podéis dejar de coger el año que viene cuando llegue el black friday yo os lo aviso con tiempo y esas cosas no podéis los que ya os vayáis poco a poco diciendo venga yo quiero coger una una versión buena de trading view cogerla pero que hacen además si tú ya tienes unos meses porque a lo mejor has cogido ahora o lo has cogido en diciembre o tal y eso es en noviembre pues te suman esos meses llamar como te regalan un mes te suben un mes más entonces siempre tienes algún mes más por ahí corriente y eso está muy bien y por eso dije ostres pues si yo saco luego por ejemplo una súper oferta para renovar el skip y alguien ya tiene una fecha yo simplemente se la renuevo lo hago lo hago por ejemplo con el vip se hace cuando compras el anual si luego resulta que hay una oferta y lo renovas antes de tiempo esos meses se suman evidentemente está claro o sea es algo que me parece muy muy bien porque además así cada uno en cada momento su economía puede variar y es mucho más adaptativo me gusta me gusta el sistema que hacen sobre todo porque respeta no es como estos que te dicen no tienes tantos megas en el móvil y pero el día uno se han volado los he gastado o no pues no yo creo que eso tendría que ser acumulativo y de vez en cuando pues te bajas unas pelis o lo que quieras yo que sé lo que cada uno haga en fin vamos a comenzar porque tenemos una semana por delante muy interesante la vela semanal sí pero no no pero sí bueno vamos a ver la venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y aquí tenéis el sorteo de momento y 725 entradas quedan cinco días 725 entradas significa que hay x personas ciento y algo en realidad que están sorteando porque porque cada una de estas cada cosa que hagas es una entrada es un toque visita esta página si esto todos los días si venís aquí todos los días os va a dar un puntito para que visitéis la página donde está el que ese cuadro de la dominancia bitcoin a veces lo aprendéis porque creo que es importante no se me ocurría que hacer no en ese punto y dije ostras por la dominancia yo creo que la dominancia si la gente lo va viendo si alguno lo lee leerlo porque creo que vale la pena leerlo bueno hay alguna cosa más que vale la pena leer en la web y más que va a ver en la parte del blog bueno pues si ese cuadro se va quedando lo guardéis en favoritos si alguna vez tenéis la duda le dais lo veis y pues ya lo tenéis ahí bien dicho esto vamos a donde tengo yo por aquí bitcoin a ver a ver que yo me aclare con mi propio es que he cambiado un poquito la configuración ahora tengo pues un soporte que me han mandado ahí unos chinos que os enseñaré que está de puta madre que está muy bien la cámara y no sé qué y para la tablet y bueno y un brazo para el monitor así su monitor claro este es que es un panorámico entonces el tenerlo en el pie la peana ocupaba sitio y yo quería libertad no y bueno pues tío la verdad es que lo han hecho muy muy bien eso es ya os enseñaré lo que tengo aquí ya me lo he preguntado más de uno es de que tienes por ahí que no y una cosa sí que tengo que es la que no me falta nunca que es mi calculadora esto yo no utilizo el móvil ni de esto mi calculadora esta es esta es sagrada la acasio solar este teclón teclón a mí me encanta esa calculadora y pues no la no la cambio por ninguna otra de momento de momento ya veremos en un futuro que podemos hacer pero de momento yo dudo ellos que ya esa calculadora la compré yo en el 98 puede ser por ahí andará o sea que está conmigo unos cuantos años bueno de momento vamos a ver la semanal de bitcoin quiero que veamos y es importante niveles que no debemos perder es por eso el título niveles que no debemos perder es importante vigilarlo si veis que vamos a perder comprar para ver si sube a ver vosotros que tenéis ahí un poquito de chicha vale estamos en vainas una semana bitcoin contra el títer vemos que bueno la vela semanal si es una vela verde vale tiene mucha mancha por arriba y mucha mancha por abajo cierta indecisión vamos a ver cómo cierra vale porque me parece una tontería pero es que claro las tres horas que quedan son súper importantes porque ahora va a abrir el cme y el cme cierra un 300 pavos por encima de donde estamos ahora mismo pero qué problema tenemos pues mira tenemos problema 1 este cierre de aquí vale nos va a hacer de resistencia si nos hace resistencia lo marcaremos vale justo un poquito por encima de la zona del golden pocket es una faenilla aquí tenemos otra mecha que apoya justo ahí y además en ese momento había en 20 por abajo tenemos también este apoyo de este punto después de haber hecho el máximo de 58 que cayó aquí pan pues bueno estamos luchando en esa zona a ver si conseguimos hacer la paradinha sería lo suyo sería lo ideal pero de momento la cosa fea es que como ya tuvimos este cuerpo por debajo de estos cierres ahora este si no pasa por encima de estos cierres a lo mejor necesitamos venirnos ya más abajo en la zona de 39 200 más o menos 39 200 aquí estos tierras que hay aquí con 37 aquí bueno eso es una zona que si la perdemos mal asunto vale mal asunto porque porque claro fijaros que aquí cuando perdimos la ema 20 y la línea nitro nos vinimos a apoyar en la de 50 aquí hemos perdido el alma 20 y la nitro pero hemos pedido también a 50 con lo cual a lo mejor no venimos a poder decir vaya usted a saber yo tengo mis teorías mi teoría loca ya lo sabéis por ahí vamos a ver si se cumple o no se cumple mientras tanto intentaremos aprovechar todo lo que podamos en trades chiquititos y ya sabéis que yo voy retirando de la bolsa de trading poco a poco todavía me quedan unos días 15 días para quitar otro porcentaje de trading menos que llevo a riesgo en diario en diario no es toma el fin de semana pues un fin de semana planito de indecisión vale para hito esperando a ver qué narices hacen los mercados porque es importante sí que es cierto que el viernes un pinchamos la zona gol de enfoque y rebotamos con mucha fuerza estuvo muy bien vamos a ver mañana si ya seguimos apoyando ese movimiento y nos vamos a por la ema 20 que es donde deberíamos ir si el mercado va a seguir positivo y si este movimiento es bueno deberíamos ir ahí si no que haremos por posiblemente otra vez a la parte inferior 41 kini y 40 kini como soporte mientras no lo perdamos sigue siendo el soporte evidentemente vale por mucho que digamos que abajo hay cosas que tal tampoco hay margen para demasiado más allá de unos mechazos o cierres un poquito más cercanos a los 37 y pico y poca cosa más yo pienso soy de la opinión creo que vamos a ir a por la ema 20 que intentaremos a la semana ir a por esta línea de tendencia vale eso es lo que yo creo luego ya lo que se produzca no tengo ni para joder ideas no tengo una bola de cristal ni mucho menos pero sí que procuro deciros chicos vamos a ver si atacamos esta zona si atacamos esta zona muy bien porque iremos a la siguiente que es la línea de tendencia con la línea nitro que está descendente a ver si conseguimos que empiece a girar hacia arriba que eso sería lo más importante pero cuidado por detrás sobre todo esas operaciones que hacéis vale un tanto hacia un lado si las pasas en cortos lo que podéis encontraros y si las haces en largos hacia abajo lo que podéis encontraros bien dicho esto la dominancia hoy esta mañana estaba perdiendo ser un poquito pero es que se ha perdido al lado del día se ha perdido bastante más al final rebota un poquito vale gana un poquito más de bill bitcoin y un poquito menos las altcoins pero sigue perdiendo bitcoin vale de momento muy una zona espectacular es decir que ha hecho mínimo histórico histórico desde desde que tocamos la bajamos a la zona de 36 pero de todo a esta zona que estábamos aquí tocando ha hecho un mínimo hoy ha vuelto a hacer otro mínimo está tentando la suerte diciendo ahí si bajar a la zona de 36 poquito a poquito sería muy bueno yo sigo diciéndolo las altcoins no se han portado nada mal van a ir haciendo su camino sería bueno vale la cuestión es lo que el rebote y establecemos a ver pero etéreo por su parte un poquitito ahí un poquitito a poquitito va intentando a ver con esta zona de resistencia que tiene a ver si la rompe si la rompe junto con la media 200 que tiene que un cruce que es un poquito feo con la 20 pero bueno así no es tan 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 importante pero es importante a ver si consigue subir y ir a por la línea nitro que más tenemos nuestras queridas acciones tokenizadas que bueno han estado bastante planas tesla doge es lo que más se ha movido por aquello de las noticias del señor del tonto 3,62 pues bueno bien bienvenido para los que lo hayan comprado yo no lo he comprado no la tengo yo tengo otras cosas así que bueno cardano con las altcoins contra el dólar cada haciendo un muy buen día está bastante bastante bien para cerrar para cerrar la w vale debería de venirse a la media por lo menos de 100 tienen una resistencia aquí interesante vale tenemos la línea más o menos ahí en realidad está ahí y esto en realidad es un poquito más arriba porque alguna tontería algún día estaba un poco tonto lo dice veis que aquí fue resistencia aquí fue resistencia aquí fue resistencia con lo cual además de que tenemos una zona resistencia 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 aquí fue soporte y se perdió aquí fue resistencia pues lo normal es que ahora vuelva a ser una resistencia ya mostré un toque que nos mandó más abajo de donde estábamos siguiente toque puede mandarnos un poquito más arriba de donde estamos que es lo que buscamos es decir que venga toque la resistencia y se apoye en la media de 50 algo así algo así lo que yo me espero si hace eso y técnicamente lo hace bien romperá el 150 y se irá por lo menos hasta el 173 vale este máximo quizá aquí raro que luego le mando al carajo pues eso una vez llegado al 173 pues ya vemos donde tenemos las siguientes zonas es este máximo cubo aquí con estos apoyos que hay aquí toda esta zona de apoyos que esta línea verde que tenemos que la tengo como zona de soporte vendría que haces otra zona de resistencia pero vamos a ponerlo porque claro aquí hace tiempo que no que no le actualizó eso vamos a decirle que el texto vaya a la derecha y bueno en principio no tiene mala pinta llega a zona de construcción la última vez que tocó en esta misma zona en r6 cayó con fuerza ahora vamos a ver si ya aguanta y empieza a toquetear poco a poco si empieza a hacer eso poco a poco yo creo que se irá a la media de 200 en unos cuantos días y ahí ya veremos a ver cómo está el mercado depende de cómo estén las cosas para eso eso ya rizar el rizo apostar mucho más sí que es cierto que si tenemos una línea de tendencia como la que hay aquí más o menos un toque un toque aquí pasa salida falsa o falsa ruptura como hay que llamar otro toque y otro toque en el momento que se rompa y ya cruce de medias el objetivo es ir a la parte superior a la por sobre todo por lo menos hasta esta zona de resistencia importante importantísima que tenemos aquí arriba pero claro la pasta que por el camino es auténtica barbaridad es decir que por objetivos de donde estamos en este momento pasar la primera sería un 10 y medio bueno algo bastante normal mira la siguiente ya estaríamos a la zona de un 30 ir a la siguiente estaríamos en la zona de un 59 ir a la resistencia siguiente es un 80 y por ciento sin contar que iríamos a un 100% si vamos hasta el final 120 si vamos hasta el final del camino y pasamos el máximo histérico que tiene posibilidades hay por claro pero como aquí tenemos una zona de soporte que ha sido muy importante trata trata a mí me da no sé qué qué sé yo que puede podemos verla y yo si la vemos entonces si entraré con más fuerza pero si no no si no ya veré entre agujeritos que hago cuando cumpla cosas mientras no las cumpla porque ya sabéis mucho prometer hasta perder y nada de lo prometido una vez metido bien qué pasa con el resto de las altcoins bueno pues tenemos las libres de gates como muy mal 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 fatal fatal están pues como como los señores estos como son los del los del miedo que te cagas con la bragas estos están 21 están 21 finales que tenemos el esquema esto es la caída de mayo boom está la caída de septiembre boom está en la caída de ahora vamos así con estos súper mega miedos al final llegados que ya hemos tocar un súper mega miedo y bueno hemos frenado realmente pero aquí tuvimos que tocar en una dos tres y cuatro cuatro súper mega sustos 15 aquí unos mega miedos que no te mueres aquí nada aquí rebotamos súper rápido doble suelo iría para arriba pero aquí el doble suelo no ha valido el doble suelo ha hecho así un poquito pero no 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 vamos a ver vamos a ver qué qué es lo que pasa y cómo cómo amanecemos mañana que con el kit o cangele no se puede negociar el miedo es muy libre y oye pues el mercado y la gente dice nada en mi dinero que sea menos pero no me da mi bolsillo rose está perdido un 7 18 por ciento a tocar el tp global está muy bien y se viene al tp1 que es un tp1 local vale me preguntaban qué es el local y qué es el global pues mira lo voy a volver a explicar cuando yo cojo fibonacci con la configuración que yo tengo vale yo voy del mínimo al máximo veis de este máximo este mínimo y me dice 1 y 2 vale y tengo aquí uno global y uno y dos globales vale globales significa pues que del movimiento más importante que ha habido de retroceso cuál es su retroceso al alza que va a tener igual que igual de en la misma medida podemos hacerlo a la baja ahora bien qué pasa con estos dos estos dos son locales pues cuando se midieron estos pues cuando hizo este retroceso que hay aquí vale este de aquí aquí entonces tenemos 1 y 2 son intermedios que dependen de este retroceso cada retroceso tiene los suyos si midiéramos este seguramente tendríamos un cruce con alguno luego de cada subida vale por ejemplo de cada subida que tenemos podemos hacer el inverso es decir si yo quiero saber hasta dónde cubrirme pues en esta toda esta subida vale desde aquí que arrancó hasta aquí quiero medir los retrocesos yo veo que hemos parado por debajo del golden pocket en una zona que normalmente las criptomonedas les suele gustar bastante antes del 0 7 8 entonces bueno pues ahí paró se fue a la zona golden pocket estuvo en ella la zona donde el dinerito se empieza a acumular hasta que la rompió y se fue otra vez a por el tp1 funcionar funciona y esto vamos si funciona podéis verlo en 20.000 cosas de hecho es que la propia naturaleza la tiene por todos lados por ejemplo podríamos medir este retroceso vale desde este mínimo que hizo aquí hasta este máximo tiene un objetivo que está ahí arriba vamos a marcarlo con donde tengo yo mis herramientas por debajo aquí vamos a marcar el rectángulo cuál era su objetivo pues su objetivo era ahí hasta ahí vale fijaros como justo llega el objetivo vale el objetivo este retroceso empieza a asumir subir 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 pum llega a su objetivo es un fantasma son son matemáticas son matemáticas del comportamiento del comportamiento de la naturaleza de todo y esa esa ley escrita vale descubierta por Fibonacci esa secuencia eh funciona y funciona en en el Trin eh no es una ciencia exacta no funciona al cien por cien evidentemente eh muchas veces hay cosas que no tienen que ver con el comportamiento de todos cuando traeamos sino eh noticias externas pues que rompen eh una un una acción de precio como pueda ser pues que sale el el señor eh los mocos pues diciendo alguna tontería y se carga un poquito la gráfica pero bueno eh ya sabéis lo que hay eh son cosas que pasan es algo que es normal pero funcionan funcionan y aprender a utilizar bien todas estas herramientas pues como le he contestado a alguien me gustaría decirlo pero es que claro por respeto a mis alumnos evidentemente quien quiera pues puede hacer el curso están en el hay tres capítulos para Fibonacci dentro del curso en el tercer en el tercer bloque y oye pues ahí está para quien lo quiera quien lo quiera hacer eh al final es la mejor inversión que puedas hacer da igual lo hagas conmigo lo hagas con alguien que realmente sepa y te enseñe bien y que te caiga bien pues que puedas tener esa sinergia ¿no? pues creo que vale la pena es la mejor inversión que puedes hacer antes de empezar a jugarte tu dinero aquí eso seguro eh bien eh naka un 6,19% perdió vamos a quitar el logarítmico para que no nos engañe eh fijaros que si yo dejo el logarítmico opuesto parece que está muy lejos el mínimo vale pero si se lo quito veo la realidad del movimiento tuvimos esta M que cerró vale intentó ir a la zona de resistencia no pudo con ella cayó y de momento parece que quiere parar pero pero en realidad tenemos una vela roja y seguramente se va a venir a estos mínimos a 0,20 estamos en 0,9 imaginaos todavía lo que tiene que perder todavía lo que tiene que perder yo creo que se vendrá al mínimo y una vez que llegue al mínimo irá pum y meterá un latigazo eh oye que ojalá no eh que ojalá no no llegue tanto a la sangre al río pero todavía al mínimo es un 75% de pérdida eh cuidado cuidado pero claro es que dices un 75% es mucho pero es que aquí hay un 58% de pérdida desde aquí aquí desde este máximo que hizo bueno vamos a ver desde estos cierres vale llevamos un 83% de pérdida entonces cuidado con decir que no se puede perder o que no se tal porque si se pierde se pierde mucho y cuidado con algunas altcoins que os la pueden jugar pero bien a no ser que sea pues bueno naka tiene por lo menos fundamentales si empiezas a acumular de aquí a aquí aunque baja un 75% que maldad si las quieres para aquí a un año dos años es decir eh y os lo digo yo ahora empiezo a acumular pequeñas cosas vale pues son trescientos por aquí doscientos por allá lo que sea para cuando llegue el siguiente arranque es decir es empezar a comprar ahora es como cuando viene una crisis inmobiliaria y se caen por los suelos es cuando compran los buitres ¿no? las casas pues es lo que hay que hacer o sea ya lo sabemos a la que nos da rollo pues yo que sé cada uno a mí ya no me da rollo comprar mercado barato y venderlo caro es para lo que estamos si alguien quiere hacer amigos pues que los haga pero yo creo que estamos para ganar dinero entonces es momento de empezar a acumular cosas pero a largo plazo o sea otra cosa es el trading vale son dos cosas distintas eso es hold vamos a acumular para un año y pico dos años bien velas velas bajando un 484 también en Kucoin parece que se ponen de acuerdo al final poco a poco eh ICP también descargando ahí un poquito que tenemos en el lado positivo Iris Badger los SLP mira subiendo un 11% enhorabuena felicidades ha tenido que bajar a 2 que cabrón menos mal que lo vendí en su día Atom Atom señores Atom muy bien muy bien bueno a Atom ya le hemos cerrado yo sigo con un 25% ya os lo dije así que bueno hasta que hasta que no llegue no lo vendo no lo vendo lo vendo eh que más tenemos por aquí Cardano que ya lo hemos visto los Axis muy bien un 6% ahí muy muy bien intentando hacer un suelito doble suelito a ver si rompe aquí y pasa en la media de 200 esa es la clave eh Alpaca también muy bien Niar NS Monero Monero que sigue ahí con la con la suya recuperando las pérdidas del sábado hoy domingo a ver si termina de romper y se va to the moon eh Shibadoch que mejor no la miramos los cortos de distancia un pelín Maná Maná ha hecho un flying hoy vale está muy bien porque veis que se está apoyando en diario continuamente la media de 100 eh nuestra línea de medias de rojo ha pasado a verde vamos a ampliarlo un poquito más eh de rojo ya ha pasado a verde objetivo EMA 20 y línea nitro una vez que las pasemos vale ya tenemos una parte en la parte luego tenemos una resistencia horizontal toque estos toques que de aquí que se nos va a juntar con la media de 50 vamos a ver qué tal lo vemos mañana los presets nuestros queridos presets gratuitos 38.8 hay algunos eh navegadores con los que da problemas si te han baneado porque te has pasado con las búsquedas también te da problemas evidentemente y si tienes cualquier problema mayor escríbeles porque para eso están y te contestan y todo eh son gente buena que te contesta eh están cambiando cosas también vale yo sé que hay proyectos que son un poco lentos pero es lo que hay eh Algorand 1.286 Kake que sigue haciendo también algo muy muy bonito veis este es lo que teníamos marcado 1.2 a ver si es capaz de empezar a seguir subiendo con este canal ya ahora ahora mejor lo quitamos de aquí porque vaya tela vaya tela pero bueno mmm está bien porque a ver si cierra por encima la media de 50 vale es el objetivo de digamos para hoy de de Kake o Kake o como lo queráis llamar Tita 2.68 eh me preguntaba alguien hoy está haciendo un doble suelo de libro vale preguntaba alguien hoy por Bet que ahora lo vamos a ver eh y yo digo Bet y Tita son similares son para mí son hold vale es algo que si te ha salido mal el trade guárdalo guárdalo porque lo puedes guardar largo tiempo que no vas a tener ningún problema fijaros que el doble suelo en la zona en la que la está haciendo fijaros cuando tocó aquí donde se fue mirar vamos a a contarlo porque es que bueno cuando rompió aquí más o menos se llegó a ir hasta un 272 por ciento cuando tocó aquí se fue hasta un eh 163 por ciento cuando volvió a tocar en la zona se fue a un 159 por ciento y ahora que está haciendo uno y dos suelos se puede ir donde le dé la gana pero pero lo más probable es que después de tocar aquí arriba abajo arriba abajo abajo arriba abajo se venga aquí arriba una subida hasta ahí arriba vale es aproximadamente del 90 por ciento vale la pena yo creo que sí yo creo que sí a partir de ahí cada uno pues hace lo que quiere aunque sólo sea para hacer este camino hasta este máximo anterior que hay aquí un 41 por ciento yo creo que vale la pena a buen entendedor pocas palabras file coin otra que me mola me gusta es una pena que esté donde está ya la zona de compras que perdió y sigue y sigue y sigue para mí suele ser un contraindicador del quinto invierno eh y mirarlo contra el bitcoin y ya me contáis eh más 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 poca cosa más de lo que me habéis pedido eh bueno ahora ya lo hemos visto no te preocupes que no me olvido de si a coin vale vamos a ver bet que como por alusiones por alusiones tengo por aquí bet vale está lenta pero veis que está haciendo el mismo solo que tita doble suelo la cuestión es que realmente lo consigue hacer y se venga hasta esta zona que se venga hasta la zona de 209 eh cuidado vale cuidado una vez que llegue aquí y confirme se nos va a venir al menos a los 0.11 de ahí ya para arriba y está en un canal muy similar veis que aquí cayó hasta donde vino cayó hizo un doble suelo y se volvió a ir a la parte superior a esta zona que tenemos de la línea verde vale se quedó a mitad de camino y volvió arriba que significa que ahora que se ha quedado está haciendo un doble suelo en este mitad de camino lo lógico es que se nos venga arriba si se nos viene arriba desde donde estamos en este momento tres cuartas de lo mismo estamos hablando de un 93% ahora que desde donde estamos se nos quiere venir todavía hasta aquí es un 23 vale puedo acumular aquí por qué no por qué no si bet puedes hacer hold con ella sin ningún problema pero eso ya depende de los objetivos cada uno me quedo rico mañana o a lo mejor puedo esperar tres meses para hacer un tropecientos por cien pues no lo sé chicos eso ya cada uno es cada uno y los nervios y los miedos y conocimiento o no de cada uno pues es complicado es complicado de gestionar yo lo sé ese yo por eso lo entiendo entonces bueno vamos con si a coin que si fui un cerdo fui un perro se me olvidó el otro día lo siento si a coin vale que tenemos a mí no soy muy amigo de si a coin vale porque por aquello de que mucha noticia falsa mucho pumpeo mucho lampeo mucha tal vale pero dicho esto hice un doble suelo que lo mando hacia arriba se ha quedado aquí a mitad de camino veis que donde el vértice de ese doble suelo más o menos ahí marcamos una zona vamos a marcársela para desde aquí desde estos apoyos y vemos que estamos en una zona en la que podemos vamos a estrecharla un pelín lo echamos aquí lo echamos aquí lo echamos aquí ahí vale entonces ha estado a punto de perderla y lo más probable vale una vez que si es una falsa salida lo más probable es que se venga a la zona de los 0,017 aproximadamente vale 20% bueno más o menos está bien está bien claro es que si a coin veis que encima la propia zona si la ampliamos como nos da lo que nos da entonces ha tenido buenas intenciones pero muchos engaños a su comunidad hace la conozco desde hace mucho o sea no es que sea de ahora algo nuevo vale ya la he sufrido bueno pues eso ya cada uno que aquí la veáis desde 14 julio 20 no quiere decir que esto esté aquí en 14 julio 20 vale veniros aquí no sé si ya la castigue yo aquí la mandé a tomar por saco no aquí está vale o sea os invito a verla contra el bitcoin vale porque esto no es un proyecto que lo vamos nos tenemos que ir fijaros vale aquí a 30 de agosto del 15 o sea que no sale un proyecto nuevo quiero decir hay gente que a lo mejor la ha descubierto ahora pero es que mmm fijaros como está hizo un solo aquí bueno vale te lo te lo puedo comprar este canal no estuvo mal pero no sé yo es que la abandoné ya el 19 la abandoné no no es que fijaros el 19 vale de diciembre del 18 me da el 19 ras entonces para qué para qué fijaros que parte que se ha comprado al final del 18 del 19 todavía ni siquiera se ha recuperado el precio y bueno ya anteriormente ni os cuento anteriormente ni os cuento quiere decir esto que no se va a recuperar posiblemente es posible que se recupere vale pero yo mi haul más allá de 18 meses 24 meses en estas cosas vale bitcoin no me importa 5 años 10 años me da igual ethereum un proyecto que veo nacer cosas así no me importa vale un poco más de tiempo pero si no 18 24 meses es mi oportunidad más allá de eso y cuando veo un proyecto que no que no que no que no que no que no es decir si tú has entrado imagínate aquí y en el 19 estamos en el 22 y estamos aquí acepta pérdidas y otra cosa mariposa después de ver que esto más íbamos por ejemplo no pudo con ellos y se fue al mínimo es mejor quito de en medio aunque bueno una vez que llegas aquí a esta pérdida tan grande por ejemplo desde este punto para que se hagáis una idea fue un 85% pues dices ya lo dejo y ya si acaso creo que hay alguien por ahí Raquelita si no me equivoco todavía tiene si a coins por ahí de entonces de esta época vale del 18 si del 18 tiene si a coins pero bueno ya cada uno yo no yo no la no la tradearía no la compraría pero dicho esto si que estamos en una zona en la que puede ser un posible suelo vale vamos a marcarle aquí vamos a venirnos por lo menos desde aquí venga desde aquí tenemos un techo falsa salida la paso y me apoyo falsa pérdida y vuelvo a subir aquí es resistencia aquí es resistencia aquí es apoyo aquí es apoyo 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 y ahora puede que de pollos tenemos y ahora pues intentará subir vale esto en cuanto a contra el bitcoin contra el títer pues está en esa zona de sigo para arriba o lo pierdo si lo pierdo donde me voy pues estos dos mínimos que tenemos aquí en 009 o sea en un céntimo como muy como poco vamos cuenta con un céntimo es una bajada del 40% no más o menos de donde estamos ahí 28 30 bueno 30 y algo por ciento o sea que cuidado vale cuidado con siacoin porque es muy perra eh que más tenemos ah genfinance que no que piensas de genfinance pues genfinance es una defi pura y dura es súper elitista eh que vale una pasta y que pues que da muy buenos beneficios como podemos comprar trocitos pues pues guay donde tengo yo no tengo yo aquí así pues madre mía como estoy entonces que tenemos que bueno pues hizo este mínimo lleva uno y dos debería ser un tres tenemos una 1 2 3 4 la falta de la 5 que sería la 43 yo pienso que tocará 43 vamos es lo que es lo que creo que lo haga o no tenemos ya una abc luego tenemos 1 2 3 4 5 que es ahí arriba en cualquier momento de hecho lo bueno que ha tenido es la pelea con la medida de 200 y la está ganando tiene ahí un poco de medias nuestra línea fijaos que cada vez que tenemos ondas de este tipo para eso es muy bueno el all in one es decir veis como cambia de verde a rojo nos dice que no vamos para abajo vuelve a cambiar en esta en esta barra vuelve a cambiar a verde no vamos para arriba ¿vale? luego vuelve a cambiar a rojo y ahora está empezando a cambiar a verde con lo cual yo me fiaría bastante ¿vale? cuando lo hacen diario más que cuando lo hacen otros rangos a diario en que pueda tirar hacia arriba ¿vale? es raro que falle veis aquí sí que hay un micro fallo pero bueno este micro fallo es normal porque estamos justo por debajo de una zona de soporte que acabamos de perder estamos tocando a ver si entonces te puede dar eso pero más allá de eso cuando las curvaturas se ven claras pues cuando las curvaturas se ven claras se ven claras se ven claras baja ya se ven claras y a partir de aquí que hemos perdido una zona de resistencia importante tenemos una curvatura pero ya fallando a una resistencia que hay aquí patapum así que yo la veo bien yo la veo para arriba pero claro depende del resto del mercado ¿vale? no depende de sí misma es lo que tiene pero sí que se sustenta bastante en sí misma tiene una buena buen elenco de inversores que la siguen muy bien y que la sostienen bastante de vez en cuando la abandonan pero bueno y por fin tenemos a un super mega proyecto que también me habéis pedido ver Scotty ¿pagamos a Scotty? pues pagamos a Scotty pues pagamos con Coty está en una zona de soporte vamos a marcarla perfectamente con este vamos aquí vamos a marcarla como zona de soporte soporte ¿vale? toques, toques, toques toques, toques toques y lo normal lo normal es que se nos venga a 0.41 estos máximos que hizo aquí vamos a ver pero lo suyo es eso ¿vale? pero tiene su batalla ahora aquí con la medida de 200 si no la consigue pasar y pierde esta zona de soporte ya sabe dónde lo va o no nos vamos un poquito al infierno no sé qué pasará no tengo ni idea como hay ni caso que todavía no estoy curado del todo tengo todavía estoy un poco atolondrado pero bueno eso suele estarlo siempre pero un poquito más de lo normal de momento en diario bitcoin aquí haciendo el gamba gambeteando cuatro horas pues parece que quiere para frenar 42.965 los futuros 43.330 con lo cual siempre solemos tener un margen en el cual estamos por debajo del precio de futuros ¿vale? entonces estamos en precio de arranque en precio de arranque de semana la pena la pena es que no estemos un poquito más arriba porque a mí me indica debilidad a ver no sin esperanza ¿vale? pero esta vela semanal por debajo de estos dos cierres si cierra así me indica cierta debilidad que puede ser simplemente acercarse para tirar arriba sí también puede ser pero de momento no veo nada no he visto no veo nada 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 que no me haga pensar lo que ya sabéis que pienso ¿vale? eh todavía no hay ningún movimiento porque esta vela no es una vela fijaros esta vela que hubo aquí y donde nos ha mandado ¿vale? o sea si alguien dice no, no, es que esta vela es no sé pues es como esta ¿vale? un poquito más gorda ¿y qué? también tuvimos esta que es muy similar fijaros después ¡om! tuvimos que bajar más entonces eh ojo ojo al dato y vamos a ver si la si el mercado es positivo tiene sentimiento positivo que de momento de momento el el sentimiento del mercado es de mucho canguele pero en un momento de mucho canguele es cuando hay que comprar eso ya lo sabemos así que bueno en una horita mmm dice que sí, que no, que tal que está en la mesa en la parte superior del TP1 aquí haciendo el tonto toco aquí, toco aquí, toco aquí toco aquí, toco aquí a ver si toca aquí se va a pagar ahí hombre, y una vez el pesado que es muy plasta y si no pues que se nos vaya a los 40 aquí y nos haga las compras que tenemos ahí y nos haga felices y comamos perdices porque claro es lo que decía empezamos eh patabum eh patabum eh patabum ahora vamos a hacer eh patabum pero para hacer eh tenemos que ir a tocar esta línea de tendencia si no, no tiene ningún sentido nos podemos quedar a mitad de camino pero cerca de una resistencia como pasó aquí aquí porque nos fuimos abajo antes de tocar esta línea pues porque teníamos una resistencia importante la tocamos y nos fuimos al carajo pues por lo menos aquí si nos vamos a ir al carajo pues que sea porque toquemos la zona de resistencia y nos vayamos para abajo después digo yo eh sería un poquito de sentido común pero como este mercado no tiene sentido común ninguno y Bitcoin hace lo que le sale del mino vamos a ampliar la zona de Golden Pocket un poquito vamos a guardar y mañana será otro día señores y señoras encantado de estar con todos vosotros mañana más y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe